Muy buenas gente, soy Eddie Meister, bienvenidos a un capítulo más de 9R, el camino del Hanagua. Tenemos el tercer partido de la fase previa contra la increíble selección de Senegal. Increíble porque tiene a Ismail Senghor, que bajo mi punto de vista es uno de los jugadores más habilidosos que podemos encontrar en Captain Tsubasa Rise of New Champions. Y bueno, vamos al tema, vamos al partido, a ver qué tal se nos da. El último partido contra Holanda, Yoro se nos dio bien, con un Kojiro y Yoga espectacular, con tres goles, incluido uno de chilena, que la verdad es que me dejó fascinado. Y bueno, vamos a ver en este caso la formación de grupos, qué grupo podemos escoger, en este caso para seguir avanzando en las habilidades de nuestro jugador. Y bueno, para empezar aquí tenemos a Heine, bien, a mí aquí tenemos a Heine y a Pierre, la verdad que también está bastante bien, además de Tsubasa y Misaki, y Ryan Ortiz. Este es un buen grupo, la verdad. Aquí tenemos a Masao, a Chester, a Kals, a Carlos Barra y Ismail Senghor, que la verdad es que es un jugadorazo, lo digo. Aquí tenemos a ambos hermanos Tachibana, y además de Izawa, Urabe, Juan Díaz, y aquí tenemos a Matsuyama, Misugi, Izawa, Leo y Ortiz. En esta ocasión tenemos a Barra y a Heine en el mismo grupo, pero no pasa nada. Total, también podemos en este caso elegir otro grupo. Además tenemos aquí, como tenemos a los hermanos Tachibana, podemos cambiar a alguno de los jugadores, me parece, aunque no estoy excesivamente seguro. ¿Podríamos llegarle a cambiarle por Heine? No, me parece que no, vamos a elegir un grupo diferente en este caso. Vale, este que sale de Tsubasa, Misaki, Heine, Pierre y Ortiz, este está muy bien, así que voy a elegir este, aunque no sea de los personajes principales que haya elegido. Pero la verdad es que me mola, me mola bastante. Muy bien, ahora vamos a, en este caso, a mirar qué alineación ponemos, porque en el anterior partido, aquí Tsubasa es el intocable, por supuesto. Pero vamos a poner en este caso a Yoga, aquí le vamos a poner, de extremo derecha. Vamos a poner a Derrick aquí, y voy a poner a los hermanos Tachibana. Muy bien, ponemos a Masao, y a Kazuo le ponemos por Saguada, aquí. Y a ver si podemos hacer una jugada combinativa, que hace bastante que no lo hacemos. Y, eh, que hace Misaki aquí de centrocapista defensivo, no puede ser eso. Vamos a sacar a Takasugi, que me da muy buen rendimiento. Así que, genial, pues bueno. Y si vemos que la primera parte no nos funciona el tema, pues probamos, en este caso, a hacer un cambio luego de posiciones, que no pasa nada. Bien, comenzamos el partido, vamos allá. A ver si nos da contra Senegal. Y bien, y aquí Caicinho, que si llegamos a la final, que espero que sí, por supuesto, nos lo encontraremos. Y es un muy buen portero. Particularmente no es que me guste, porque le veo ahí un tanto alocado. No me gusta su carácter, pero sí que decir que es un gran portero. Hay personajes que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero Caicinho, la verdad es que no me llamó la atención, pero la verdad es que cuando he probado a jugar con Brasil, sí que es verdad que es un buen portero. Bueno, yo creo que está un paso por encima, en este caso, Müller, y por qué no decirlo, Wakabayashi. Pero también es un grandísimo portero. Muy bien. Venga, Derrick, a que me siento orgulloso. Para empezar, empezamos bien, empezamos fuerte, fallando. No pasa nada. Vamos, Kojiro. Kojiro, ahí reventando a la gente. ¡Oh! Me ha quitado, maldito. Venga, Matsuyama. A que me siento orgulloso. ¡Vamos, Katsuo! ¡Madre mía, cómo entran los NGS, eh! Como si no hubiera mañana. ¡Oh! Me regatean. Este no puede ser. Bien. ¡Oh! El Yara este me ha hecho polvo, eh. ¿Dónde vas, Senghor? Venga, Matsuyama. El Águila salvaje. Me encanta, Matsuyama. ¡Oh! Me ha salido mal. ¿Ha sido córner? ¡Ha sido córner! ¡Je, je, je! ¡La catapulta infernal! ¡Je, je! Hace tiempo que no... La hacía. Vamos allá. ¡Catapulta infernal! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol de catapulta infernal, chavales! ¡Je, je, je, je! Me encanta. Y encima, asistencia mía. Asistencia de Derrick. Me encanta, me encanta. Pues mira, oye. Si colocamos córner, tenemos esta posibilidad. Pues mire que bien. Vamos allá. ¿Dónde va, chaval? Muy bien. Tiro en efecto. Ahí va eso. ¿Y este? ¿Por qué se pone en medio? ¿Se la para el portero? Otra vez. Tiro en efecto. Vamos a por el segundo rápidamente. ¿Se la para? Esta vez sí. Venga, vamos. ¿Se la puede pasar a Colliro? Mejor que mejor. Chupa el tío, el tigre. Desde mi casa. Vamos allá. Ahí va eso. ¡Qué cañonazo, chaval! ¡Uh! Es espectacular el cañonazo. Los cañonazos que mete este tío, ¿eh? Bien. Venga, ahí. Ahí, venga. Ahí es donde quería verme. Ahí. Ahí está. El super catapulto infernal. Venga, vamos a ello. Vamos, Terry, campeón. Tú puedes. ¡Qué golazo, chaval! Me encanta, me encanta. Marcamos. Juega combinada. Esto es todo un éxito, ¿eh? Me ha encantado. Me siento satisfecho. Venga, vamos. Vamos por buen camino. Ahí está. ¡Qué remate, eh! De Kazoo. Muy bien. Vamos. La verdad es que los dos goles han sido combinados, ¿eh? Vamos, Subasa. Y buen efecto. Ahí va eso. Se la para. ¡Qué vestida, chaval! Tan salvaje. Tío, perfecto. ¡Oh, me la he quitado! ¡Maldito! Me la he quitado en el último segundo, ¿eh? ¡Oh! El tornillo. El torbeñil arrollador. De Senegal. Venga, Subasa. ¡Venga, Suba! ¡Venga! ¡Venga! Vamos allá. ¡Venga! 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 ¡Qué regates, eh! ¡Oh! ¡Me la ha quitado! ¡Maldito! ¡Venga, Matsuyama! ¡Ay, que me siento orgulloso! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Iba a ser super tío el tigre! ¡Maldito, me la ha quitado! Eso habría sido gol seguro Además ¡Oh! Se ha salido ¡Qué lástima! No voy a aprovechar mi ventaja Lo cual me duele en el alma ¡Vamos! ¡Tío, perfecto! ¡Subasa! ¡Vamos allá! ¡Se la para, maldito! ¡Oh, qué lástima! Se me ha ido la oportunidad De marcar un trance al gol No pasa nada Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a comenzar la segunda parte Vamos a confiar en el mismo equipo Que la verdad es que me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Vamos a dar un poquito más De protagonismo a Derrick Para que gane más puntuación En este caso tiene el rango B De momento Muy bien, empezamos bien Buena entrada Toma ¡Oh! ¡Sengor! ¡Má barrido! ¿Dónde va, chaval? Toma Derrick, campeón ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué trabador! ¡Tío, perfecto! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué pasa! ¡Gasteñazo, eh! Al final el portero del Senegal El James este Para, eh Pues es sumamente enorme Vamos a derrick Muy bien Toma ¡Oh! ¡Maldito día, chaval! Cuando ya me iba Prácticamente solo Venga, Matsuyama Malto Me ha regatado ¡Sengor! ¡Cómo regatea, chaval! ¡Sengor! Pero bueno Me están regatando aquí todo el mundo ¿O qué? ¿Esto qué es? ¡Venga, corre Derrick! Ahí está ¡Ah, sí! Me gusta, chavales ¡Oh! Venga, tenemos Zona V Maldito Sengor, chaval Venga, es mi momento Oh, no es mi momento Decidivamente Encima Activa en ella la zona V ¿Es el momento Matsuyama? No, no es el momento Matsuyama tampoco Vamos, Quito Bien Oh, tío ¿Qué hacéis? Tiro el águila, venga Vamos allá Y este se pone en medio Maldito Vamos Que regatea hace esta gente Espectacular, eh Vamos, Derrick O sea, chaval Eso es un entradón Bien Pero, tío Que más se me da, eh Regatea la segunda parte Venga, ahí está La super catapulta No tiene que ser gol, eh A la fuerza Vamos allá Venga, Derrick Campeón Tiraco, eh Se la ha parado Maldito portero Eso sí Está ya más débil Vamos allá Ahí está, Misaki Toma Ahí está Tiro sonico Ahí va eso Y este El pelopaja este Que me sirve Me quita el balón ¿Dónde vas, chaval? Tío ¿En serio? Mira Una oportunidad para Catapulta Infernal Ahí está, Catapulta Infernal Venga Así es gol Está en esta ocasión Y este Se pone en medio No me gusta esta movida, eh Me paro los tiros Vamos Ahí está No ¿En serio? Pensaba que iba a ser goles En esta ocasión Venga, James Saca, tío Vamos allá Bien Ahí está Tiro a mi hijo Como has dado Venga, esto es gol, eh Tienes el gol Otro golito, chavales Muy bien Derrick dos goles Asistencias Esta que se sale hoy, eh Hoy sí que sí Vale Rango ese, además Uh, tienen ellos Zona activada Madre mía Madre mía, Tsubasa Se acaba el partido Bueno Final de partido 3-0 Habéis visto que hay un evento Es el del super tiro Del aire salvaje De Matsuyama Pero tampoco le presta mucha atención Al fin y al cabo Y pasamos al siguiente objetivo Muy bien Pues mira Me he quedado bastante contento Oye 3-0 Derrick intervenió bastante Me mola Genial Pues bueno En este caso Pues Obtenemos una valoración Bastante buena Valoración S Muy bien Eso es Goles marcados 3 Pero no está mal Oye Bien Uh, barra de combo Podemos aumentar Bastante las habilidades Y en este caso Eh ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Medio centro defensivo Podemos en este caso Obtener una de estas La verdad es que De regates Casi siempre Andamos en valoración S Así que venga Medio centro defensivo ¿Puedes elegir una? Oye ¿Sí? Fantástico Vale Y subimos aquí Rango ¿O qué? Bien Oye Eh Chilena Vale Bien Regate aéreo Asistente Técnico Versátil Regate relámpago Ya teníamos Pues hemos obtenido Un montón de habilidades Eh Así Algo tonto Lo tonto Bien Aquí se pasan los eventos Rápidamente Y con Jiro Yoga Eh Hoy está un poquito Más desaparecido Pero Es un antiguo jugadorazo Evento subida Eh Derrick Hoy también vas a entrenar Con jugadores de otro país Es espectacular Es espectacular lo mucho Que te esfuerzas Yo también debería intentarlo En fin Buena suerte Pues vale A ver que me dice El tío este ahora Tenemos aquí Algún evento especial Hombre Es la selección japonesa ¿Verdad? Eh ¿Te traes algo entre manos Con Ryan? Creo que debe de estar En la oficina Esto será para Hacer la final Con Estados Unidos Pero ya hemos elegido La de En este caso La de Brasil ¿No? Eh Analiza datos Bien Aquí Básicamente Se presenta Ryan Esto pasamos rápido Ah Te llaman por teléfono Que falta respeto Estás hablando conmigo Vale Pues nada Ganamos 50 puntos Con el chaval este Juego cautivador Rey del centro del campo Pues mira Pues un par de habilidades más Fantástico Y bien Vamos en este caso A mejorar a nuestro jugador Que el siguiente partido Habéis visto que en cuarto de final Lo tenemos contra Argentina Madre mía Contra Juan Díaz Y compañía Bueno Vamos a aumentar primero Lo que está al borde De subir del todo Potencia también Por supuesto A ver ahí Fantástico Ataque Muy bien La técnica Vamos a subirla Hasta 85 por lo menos Ahí está Vale Vamos a subir La velocidad También hasta 80 Hasta 80 por favor Ahí está Ataque Vamos a subir ataque Bastante Lo dejamos así Perfecto Bueno Nuestro jugador Va cobrando Más importancia Así que nada Gente Por aquí Lo vamos a dejar El partido Contra Senegal La verdad Que me ha gustado Derrick Ha estado mejor Nuestro jugador Personalizado Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video